hola mis amigos como andan espero que bien yo acá con un nuevo videito acá estamos saliendo de viaje vamos a ir a Sastre, son las 8 y media de la mañana vamos a ver si vamos a un encuentro de motos que está a unos 45 kilómetros yendo por tierra así que bueno ahora lo vamos a encontrar con unos amigos que en la estación de servicios para ir todos juntos, vamos a ver que nos esperan esta vez acá ya saliendo de mi casa, ya saliendo de viaje, quedamos encontrando a la estación de servicio y ahí partimos todos juntos para ir al encuentro de Sastre que está en la provincia de Santa Fe a unos 45 kilómetros ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿A Sastre? Sí, vamos a ver si llegamos Llegamos, claro Gracias Gracias Bueno, gracias ¿Cómo andas? ¿Bien, papá? Yo soy Lucho ¿Cómo andas? ¿Adién? ¿Cómo le bailas? De un CBR saltó un 125 Hola, buen día Hola, ahí vos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Bien, bien, bien Bien Amigos, bueno, les cuento un poco, ya estamos en el cuadrito kilómetro 501, ya habremos hecho unos 18 kilómetros, dos caminos rurales, yo cuando era muy chico venía a esta escuela, la verdad que me recuerda mucho a mi infancia, ahí vemos el cartel, kilómetro 501, ya un día vamos a venir a conocer este pueblo y a recordar mi escuela, mi infancia, la verdad que me trae lindos recuerdos. Bueno, vamos a seguir viaje, todavía nos quedan unos, calculo, 30 kilómetros por tierra, así que le vamos a seguir dando, otra vez en su carrillo, y voy a ir. y y y Acá ya llegamos al segundo pueblito de Esmeralda, vamos a parar un ratito a revisar las máquinas, principalmente la chilerita, vamos, chilera vieja, que caño como están viendo, están viendo muy lindas, marcha para aquí, les quiero mandar un saludo para toda la gente que me sigue en mi canal, con mi locura, a mi papá también que no pudo venir, pero bueno, me prestó la moto, me hizo el aguante, vamos Don Luis, y a mi familia también, que también me acompañan todos. ¡Qué lindo que está el pueblo de Esmeralda! Hace muchos años que no venía, yo tengo un tío abuelo con mi pariente de mi papá, que vivían en estos pueblitos, y algún día los vamos a ir a visitar. Bueno, seguimos rumbo a Sastre, para el encuentro de moto, vamos a ver que nos esperen los amigos, ya nos están esperando, hay varias motos también, así que vamos a ver si comemos algo juntos y tomamos una cerveza. Ya llegamos a Sastre Viejo, ya nos quedan dos kilómetros y medio, como vienen las máquinas, llenas de tierra, la chilerita está tapadísima de tierra, la Yamaha también, la Suzuki también, y bueno, la Rosen, bueno, es una aventura por tierra esto, no era cuestión de... para la próxima compramos un par de Enduro y venimos todos con Enduro. ¡Claro! Bueno amigos, llegamos a Sastre, muy buen, el viaje espectacular, estamos entrando en el pueblo de Sastre, provincia de Santa Fe, muy contentos porque llegamos con los amigos, todo el día el viaje, vamos a ver a dónde está el encuentro de moto, a ver si nos esperan con un café, algo para desayunar. Acá llegamos a la plaza de Sastre, acá donde se hacía antiguamente los carnavales, muy linda la plaza. Acá tenemos la iglesia del pueblo, qué hermoso. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a dirigir al club, hasta el encuentro de moto. ¡Hola, Toé! ¡Hola, gracias! Hola chilera Mira No somos los únicos ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ricardo? Un gusto ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos sos el organizador? Uno Uno El otro es aquel que viene Y el otro es aquel barbudo ¡Qué calor! Va a estar linda Pero acá hay una grisita por lo menos ¿Qué parece el encuentro? No, no, se nos juntan a mucha gente Venimos por tierra ¿Cómo andas? ¿Ricardo? Acá a fondo la traje Por la autopista a fondo Llegó acá la pared Le doy marcha y empezó Golpeado Golpeaba el pistón arriba Se agarró juega ahí Eso fue el sábado El lunes voy del mecánico Y me agarró juega el motor Sí, veo que la verdad hay que desarmar Y había un loco de Marijuana Y me dice Yo conozco uno que tiene un motor de gilera y lo vende No, pregúntale quién es Ah, es un loco mafia Ah, lo conozco mafia de Marijuana Bueno, lo llamé Dos mil pesos Listo El motor como estaba Hacía seis años que no marchaba Dos mil pesos Lo traje Un regalo Lo traje Se movía No estaba trabado, nada Bajé el otro motor Lo limpie Le di marcha Arrancó Mirá la gilera Mirá la gilera Esa Mirá la roja Esa es la que era mía Eh, vamos a andar ¿Todo bien? Eh, más vale que San Francisco presente Mirá la suave Esa es la que yo te decía Esa es la otra Hola 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 Vamos a ver las máquinas La Norton Del amigo Pablo Qué linda Mirá Con motor Citroën Con motor Citroën Qué hermosa Ah, tiene cuadro NSU esta Eh, qué pasa esta Así que es injerto NSU con Citroën Citroën NSU Y el tanque El tanque de CB75076 Qué buena Qué buen laburo Un címetro de Nutella Parol de Citroën Una franja Una franja Una franja Chilera ¿Ya hace mucho que la tenés? Torino ¿Eh? Hace mucho Sí, la armé hace 3 años Y hacía 12 años que la vení a armar La caja es de ella Todo Citroën Che, ¿y por qué le adaptaste el cuadro NSU? Porque era lo que tenía Y aparte es fuerte Era lo que había Sí, el guardabarro NSU La masa delantera también de NSU El cuadro Mirá el velocímetro de Vitela La cajuela ¿Qué te parece? He visto varias con motos de Citroën Pero esta está linda Sí, sí, hay varias Ahí van ¿Y por qué Citroën? ¿Por qué? Esta roya Enfi era mía esta ¿Esta era tuya? Sí Ah, yo tengo todo Cuando le saqué lo guardé todo Tengo el guardabarro Tengo todo Otra moto que me arrepentí de haberla vendido Esta tiene problemas de las guías válvulas Acá tenemos una chillerita Qué hermosa que está Una onda Goldwing Qué lindo bicho Corver Tenemos motos nuevas también ¿Quién es el dueño? ¿Alguno de ustedes? Ah, no La están gozando Qué hermosa Qué hermosa Muy linda Qué barba Qué linda Qué originalidad La Dax ¿Vos sabías que en el 80 estaba? Bueno, yo la distingo Por los guardabarro Que las más nuevas Son bajito En contra de la cubierta Y las más viejas Y distintas a la orquíza Con la calco original Y todo está Sí, es original Y la verdad que la descanía Nos puede faltar una cagua Qué caña Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿Un volvague? Qué lindo Qué lindo Qué hermosa máquina También Son los chicos de la banda Son los que van a hacer un poco de ruido Qué linda que está equipada Qué hermosa Qué hermosa Espectacular esta para viajar Qué hermosa Qué hermosa Esta veta Que está Miren lo que es Qué hermosa Esta no la había visto nunca Qué hermosa ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué dices? Estamos viendo seguido Está bien Hay que disfrutar Qué hermosa Una NSU Mirá Esta sí que está De la época Qué hermosa Yo no pude venir con la mía No la pude terminar Como muchos saben Me gusta la NSU Pero mi NSU 250 La desarmé para hacer tapa de cilindro No llegué a armarla No llegué con los tiempos Así que bueno Vamos a ir con el chilerón A ver qué Qué nos acompaña mañana La verdad que felicitaciones Para el dueño Que se vino andando con la NSU Les voy a tener que dejarme Mi remera De NSU Porque Yo no pude venir Mirá Qué hermosa Muy linda El conino Por eso la tiene Mucho se lo sacaba Ajá Claro Acá le ponés Escuchá Las Javas Ah Las Javas Está más nueva La Spire Ahí está Es del año pasado Acá una Puma Una Puma Cuarta serie Qué linda que está De la época Qué hermoso Un hallado También Tenemos acá Motos nuevas Qué linda que está esta ¿No? Esta es la que decía El Vago La Mondia Esta es la que decía El Vago La Mondia Qué linda Preguntame bien Preguntame bien Preguntame bien Mirá 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 A ver Cerrar a Ricardo Bueno ahora va a venir otra Más igual Bueno Qué cosa rara Nunca Nunca había El inflador El inflador Original eso La única moto Que se pasa La rueda Delante Atrás 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 Delante Qué hermoso Che Ahora llega otra Voxoda 175 Dos tiempos Mirá el cilindro Que tiene La cabeza plana Para que levante Temperatura Porque en la nieve Tienen que levantar Temperatura Claro Son motos del frío El color original La moto Y nada Ahí está En marcha y todo ¿Ahora arranca? A ver A ver Se arranca O esperamos Que baje un poco La temperatura Porque son del frío Yo vi una Arriba de una chata La primera La primera A veces no A veces no Pero Bien finito Y me lo jugaban Despacito Y quedó Tiene que darle Con paciencia El dueño De la chiquilera 175 Qué linda Que está Te felicito Para los muchachos Vamos Después vamos a editar El video Van a salir El video Sejame blanco Jajaja Vamos Cambio Bueno Los niños Salimos acá Se va a sentar Dale pasando El dueño De la chiquilera 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 Esa es la mía. Sí. Qué lindo. Como que diría que era más lindo del encuentro, Norton, ¿eh? No, no sé, hay motos aquí. Ya estuviste viendo todas esas que están ahí, ¿no? Sí, bueno, pero esto es clásico. Norton, clásica. Lo único que desentona un poco es la batería. Sí, tapar la de negro. No, tenés que tapar. Pero sale el estucho original, todo. Qué de negro. La caja original. Bueno, ¿eh? Ponemela en marcha. Vamos, a ver. Pablo, un amigo acá, con su Norton. Vamos a ver si arranca, chiqueletas que todo. Buah, ¿eh? Esto nada armado, ¿no? Nada armado. Ahí arrancó los primeros pasados. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Todo me demuestra acá al final de cuentas. No. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día y pienso cada día que siento el mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día y pienso cada día que siento el mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día y pienso cada día que siento el mañana fracaso. Un estuche de red blanca. Un estuche. Es sin compromiso el que quiere prenderse. El que quiere colaborar. El que quiere colaborar. Con la banda, con nosotros. Con nosotros. Agradecido. Agradecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! Vamos a tomar el moro, acá nos invitaron a tomar algo así que vamos a ver qué onda adentro. Allá el fondo están. Qué lindo. Hermoso. Eh, qué se casan. Ah, la cara, rejebo. ¿Venías a Sastre, a los carnavales? Te voy a volcar porque está caliente. ¡No! 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 Así nos atendieron acá en Sandro, mira. Nos vemos, un gusto, muchas gracias. Buen viaje. Vamos a ver si llegamos con la chilerita. Bueno gente, nos vemos. Un gusto. ¿Te vas viejo? Sí, tenemos 70 kilómetros de chilerita. Vamos a ir tranquilos. Chao querido. Feliz regreso. Un gusto conocerte. Gracias, igualmente. Ya nos vamos a seguir viendo. Sí, más vale, a la próxima vez. Ya nos vamos a seguir viendo, dijo un ciego. Y andaba las manoteaba. Porque Manco se cayó un pozo y un ciego lo contemplaba. Y un mudo le decía un ciego, mira como manoteaba. ¿Estás loco? Chao querido. Ya nos vamos a seguir viendo. Vamos, chico. Gracias. 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 Gracias por venir. Gracias. Bueno, que lo hayan pasado bien. René. Estuvo demasiado, güey. Velo que es este lugar. Aparte de la picada de los demás recién, ya estamos hechos. Gracias por venir. Gracias. Vamos, chico. Gracias, hasta luego. Sí, buen viaje. Chao, amigo. En el próximo año de marzo, de febrero. Dale, dale. Bueno, vamos a decir, nos abandona la chilegita. Laura. Si va acá, esta no, la otra, dobla a la derecha. Sí. No va hasta donde tapa. Donde tapa, dobla a la izquierda. Donde tapa, dobla a la derecha y te lleva a la ruta. A la ruta. Dale. Chao, sí, gracias. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video. Acá estamos volviendo por ruta. Estamos alargando. Vamos a ser unos 80 kilómetros. Lo motivo que volvemos por ruta es porque se largó unos chaparrones de tormentas aisladas. Y como hoy veníamos por tierra, pues, entonces decidimos volviendo por ruta. Así que, aguante la chilegita. Espero que nos llegue, regresa a casa. Esperemos que sí. Bueno, van a ver al final del video. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llama el cruce de la Ruta 19. Acá vamos a doblar para la izquierda. Agarraremos para la frontera. La ciudad donde yo estoy viviendo. Frontera Santa Fe. Pegado a San Francisco, Córdoba. Para los que no conocen. Venimos de 10 el viaje. Mirando para todos lados. Que no venga nadie. Seguimos rumbo. Ya siendo 7 y media de la tarde. Bueno. Ya nos quedan unos 36 kilómetros de San Francisco. Yo vivo en frontera. Está pegadito. Así que ya lo tenemos. Casi el viaje. Así que bueno. Espero que... Les haya gustado todo este video. Sigan a mi canal. Que se suscriban. Dejen sus comentarios también. Y comparten a sus amigos. Muchas motos viajando por la ruta. Te la vendo a la chilena. Sí. Acá hicimos una parada. Unos 30 kilómetros antes de llegar a frontera. San Francisco. Ya nos queda poco. Anda, anda el chiledón. La Suzuki 100. La Yamaha 125. Tenemos acá. Y la Roser. Bueno, la Roser anda cañito. Qué manera de ver motos viajando, eh. Otro motero. ¿Una qué? ¿Una box? Seguimos ruta con la chillerita. Los amigos. Bueno, la verdad que venimos muy bien. Ya la cruzamos muchas motos viajando. Estamos yendo a un promedio de 55, 60. Con la chillerita. Y bueno, con los amigos acá. Me vienen haciendo el aguante. Porque yo soy el que más máquinas chicas tengo. Y antiguas. La venimos cuidando. Eso es lo que consiste. Bueno, nos quedan unos 22 kilómetros de viaje. Ya estamos cerca de mi ciudad, que es frontera, pegadito. Así que, bueno. Ahí nos queda el último tramo con la chillerita. Acá venimos a la casa del amigo, Martín. Amigo y fiel seguidor del canal. Está bien, Martín. Vamos a ver si está. Y vamos a tomarle algo fresco. Vamos a ver si nos atiende. Bueno, acá paramos la ruta de 19. Unos 15 kilómetros antes de ir a San Francisco. Del amigo Martín. Fiel seguidor y amigo. Ahora lo vamos a saludar. ¿Qué tal el viaje, chicos? Un espectáculo. Un espectáculo. Vamos a tomar una coca porque venimos manejando. Así que una o dos cojitas y seguimos viajando. O sea, nos queda el último tramo. Bueno, amigos. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado esta aventura. Este domingo que fuimos al encuentro de Saste. La verdad que es un perrito, la chilena. Ya estoy llegando a mi ciudad frontera. Mi ciudad querida. Pegado a San Francisco. Espero verlos en el próximo video. Con más aventuras. Un abrazo a todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.